Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pez Aquí plantaré el rosado De las espinas más gruesas Tenderé lista la corona Para cuando en mí me muera Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde Te sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco Los alegres pensamientos Cuando ya esté enflorecido Y dale con tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme expectiva Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde Te sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Cogordo de toro a un fin Cuando me aumente las penas Las flores de mi jardín Antes de serme enfermera Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Me heredarás esta flor Me inaugurarte con ella Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde Te sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Pero aunque no queda mi corazón